Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy hablando sobre las complicaciones de la diabetes mellitus en compañía de la doctora Rocío Santibáñez y el doctor Camilo López. En el bloque anterior, nuestro amigo Rodrigo nos preguntó qué hay de cierto sobre este tratamiento que actualmente se está promocionando, un tratamiento quirúrgico para la cura de la diabetes. Tengo entendido que es la cirugía bariátrica, ¿verdad? Así es. ¿Qué hay de cierto en esto? Hay que ser muy enfático al respecto y decirlo así, no hay ningún procedimiento médico ni quirúrgico que haya demostrado curación de la diabetes. O sea, si bien es cierto, existe lo que yo definiría como una publicidad engañosa, incluso hasta ciertos profesionales. Sí, es también cierto que el tema de la diabetes es definido como una condición que no se cura por una cirugía bariátrica y esto hay que recalcarlo en ese sentido. Tal vez le podría ayudar a las personas que tienen problemas de obesidad, ¿verdad? Obesidad mórbida y que a su vez están asociadas con la diabetes. Exactamente, exactamente. Y eso fue el objetivo inicial de este tipo de cirugías porque hay distintos procedimientos. Y se vio en el camino que mejoraba otras condiciones. Correcto. Pero mejorar la condición y debe ser un caso seleccionado de un paciente que sea diabético y obeso. No es que de aquí a mañana yo tengo diabetes, entonces me voy a hacer la cirugía y con eso solucionamos todo. Y con eso segura, así es. Completamente aclarado el tema. Bien, amigas, amigos, ¿qué les parece si atendemos una llamada telefónica que tenemos en la línea? Hola, muy buenos días. Buenos días, le estoy llamando a Dian Bar. Verá, disculpe, doctor, lo que pasa es que verá, yo en mi casa tengo dos hermanos que tienen diabetes. Correcto. El uno es controlable, toma bien los pacientes, pero el otro no quiere aceptar y no quiere tomar. Ok. Y hay otra cosa que el factor de transferencia no sabe si es bueno para que tomen. Factor de transferencia, ok. Bueno, no sé si eso, Camilo, nos puede ayudar un poquito, ¿qué es esto del factor de transferencia y si realmente eso ayuda o no en la diabetes? Yo he escuchado un poquito esto en las personas que tienen cáncer, me parece, pero en los diabéticos, la verdad, yo no lo he escuchado. Sí, realmente, tampoco les podría comentar al respecto porque son suplementos, complementos nutricionales que brindan cierto apoyo en general, ¿no? Claro. Sí, pero lo que ha demostrado obviamente eficiencia en el tratamiento son las medidas puntuales que fármacos, actividad física, ejercicio, ¿no? Entonces, y en el caso de la señora decía que tenía un par de hermanos, uno que sí era disciplinado y otro que no, ¿verdad? Entonces, bueno, en esos casos en realidad, como estoy diciendo, es una cuestión de disciplina más que nada. En un momento que tú ya sabes cuál es el problema que tienes y de qué manera tienes que cuidarte, ya depende mucho del paciente, ¿verdad? Y de educación diabetológica como tal, ¿no? O sea, yo creo que si a todos nos explican ciertamente qué es la enfermedad diabética, cuáles son sus complicaciones agudas, crónicas, pues realmente no nos va a gustar quedarnos ciegos, que estemos pegados a una máquina que nos limpie la sangre, los pacientes insuficientes renales. Eso, eso, por ejemplo, el tema de la insuficiencia renal. Cuéntanos un poquito al respecto de eso. ¿Es verdad que los diabéticos desarrollan problemas renales y que a largo plazo necesitan tener diálisis? Un 30% de los diabéticos desarrollará algún grado de insuficiencia renal en el tiempo. Por lo tanto, pues es un porcentaje más o menos significativos. No todos desarrollarán. Sin embargo, las únicas situaciones son la prevención, el control y el manejo adecuado de su enfermedad, su gestión de la enfermedad. ¿Qué tan educado está el paciente? Correcto. Sí, porque si un paciente diabético, educado, ese paciente probablemente no tenga esas complicaciones y no lo veremos atado a una máquina que lo dialice, ¿no? Tal vez no lo veremos en silla de ruedas por las amputaciones, que es lo más terrible en los pacientes, ¿no? Entonces, ese paciente, hermano de nuestra televidente, pues de pronto le va a resultar muy bien con una educación diabetológica que el oriente lo instruya y le enseña el camino para mejorar su control. Bien, ¿qué les parece si ahora atendemos una consulta que tenemos en nuestras redes sociales? Dice, mi inquietud es sobre la pérdida de masa muscular en mi señora que padece de diabetes desde hace 10 años. ¿Ella puede tomar suplemento alimenticio para compensar dicha pérdida? Rocío, ¿qué le podemos decir a nuestro amigo que nos consulta a través de nuestra página del Facebook? Una de las razones de la pérdida de masa muscular en los pacientes diabéticos es la neuropatía diabética. La diabetes con el tiempo va lesionando estos nervios que van a generar la actividad física voluntaria que todos nosotros la tenemos diariamente. Y en el momento en que esos nervios, la conducción eléctrica disminuye, entonces también la masa muscular también disminuye. Correcto. ¿Cuál es la polineuropatía diabética? Es algo que también está silente y que en algún momento puede dar síntomas, pero ¿cómo lo puede prevenir o cómo lo puede compensar, ayudarse? Es con ejercicio físico. El ejercicio físico va a ser fundamental y el control estricto del azúcar. Rocío, y en relación a esto, no solamente los músculos se ven afectados, como tú dijiste, también puede haber un deterioro cognitivo, ¿verdad? Es decir, en nuestro cerebro. El cerebro es un órgano blanco de la diabetes y de muchas enfermedades generales. Independientemente de la enfermedad cerebrovascular que provoca la diabetes descontrolada, la hemorragia cerebral y el infarto, la diabetes tiene por su lesión de los pequeños vasos sanguíneos ir deteriorando cognitivamente de manera paulatina los cerebros de los adultos. Para que nos entiendan nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, ¿qué es eso de deterioro cognitivo? Deterioro cognitivo significa la disminución de la actividad intelectual, de la función intelectual. Es decir, los pacientes diabéticos tienden a tener mayor propensión a olvidos, a fallas de memoria, a fallas de juicio y en algún momento si esa diabetes no está controlada o tienen algún factor extra que también lesione su cerebro, son susceptibles de desarrollar demencia como el Alzheimer o demencias vasculares, demencias mixtas. Entonces, hasta en ese sentido, la prevención temprana me ayuda a estar evitando a largo plazo esas complicaciones. Muy bien, qué interesante. Bien, otra llamada en nuestra línea telefónica. Hola, muy buenos días. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás? Les saluda Mónica. Me estoy llamando desde Heraldo. Hola, Mónica. Bienvenida. ¿Cuál es su consulta? Mi consulta es que a mí me diagnosticaron diabetes hace unos tres años, pero yo no me había estado controlando. Yo no era diabetes, era como ya el principio de diabetes. Pero ahora, aprovechando que está ahí el neurólogo o la doctora neuróloga, yo quiero preguntar, tengo unos dolores en mis brazos. Siento que mis venas se inflan y los dedos se van guflando y me duele mucho, más en la noche. Ya me hicieron exámenes de todo tipo y no es ningún tipo de problemas con los huesos, nada de eso. Correcto. Me hicieron problemas, me hicieron exámenes cardiovasculares y bueno, sí tenía un poco la presión elevada, pero fui donde el neurólogo y me dice que puede ser síndrome de túnel carpiano. Túnel carpiano, síndrome de túnel carpiano. Correcto. Entonces, quiero saber si esto tiene que ver con la diabetes. Con la diabetes o no. Muy bien, Mónica. Muchas gracias por su consulta. Rocío. A ver, una de las, de las, de los tipos de lesiones de los nervios periféricos es justamente el atrapamiento. Y nosotros a nivel de la muñeca tenemos un nervio que cruza en un túnel que se llama túnel del carpo o túnel carpiano, que es el que nos va a dar la inervación de la mano y la sensibilidad de la mayor parte de la mano. Cuando existe una diabetes, los nervios, los cordones estos periféricos que nosotros tenemos que conducen la electricidad a los músculos, son muy vulnerables. Y cuando se, el diabético o tiene una enfermedad articular o tiene sobrepeso o simplemente la misma inflamación del nervio hace que este, en este, en este conducto quede atrapado el nervio. Cuando queda atrapado el nervio se produce mucho dolor. Un dolor que generalmente es en la noche, correntazos eléctricos y con el tiempo hay pérdida de fuerza de la mano. La única forma de evitarlo, eso para que no se produzca, es evitando el traumatismo, evitando la obesidad, evitando enfermedades inflamatorias. Existen muchos tratamientos dependiendo de la severidad del atrapamiento, desde medidas convencionales como es solamente el reposo y algo de antiinflamatorios, hasta la cirugía muchas veces cuando es muy severo.